Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l jean o pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliandra a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que estén Hasta aquí odiando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero con las sustancias somos de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la p*** ya per' nunca pensé iba a ser un timon No quiero repetir, mamá Y la saliva Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seré el motor, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Y mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual quedo a tus besitos Y solo mírame, con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con ese sol tan lindo Y solo mírame, con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito una más Se te nota Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha ese no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale, dale, escondite No te me arites Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa Me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea A la rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.